Un ejemplo que el Señor dejó escrito y uno de los problemas que está pasando el cristiano es la falta de fe. El mundo está cerca de problemas más grandes y uno de los caballos apocalípticos que siempre se menciona es el hambre que va a haber en la tierra. Y nadie está preparado para esa hambre. Y el Señor nos dijo a los que íbamos a tener hambre que tuviéramos hambre y sed de justicia de Dios. Yo le doy la gloria al Señor por eso. Que el hombre no vivirá de lo que come. Sino de la Palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. A su nombre. Incluso se van a dejar que mi patria tiene hambre. Amén. Pero aquí no todos tienen hambre. Hay gente que tiene mucho, pero no lo reparte a las cosas. A la gente que necesita. Amén. Otra de las cosas que el hombre científico pelea, forma y hace cosas fantásticas. Que todo lo que él hace, lo cree. Aquí hay un robot, abogado. Amén. Y ya tiene el primer trabajo, dice aquí. Para ayudarle a la gente. ¿Por qué tiene que salir un robot, como abogado? Porque no han creído en el verdadero abogado. Y así hay mucha gente en la iglesia que no le crea a Dios. Pero le va a creer al robot. Lea con español. Aquí está. Necesitamos a mí que esté trabajando eso. A partir de ahora, los tribunales se vestirán de sistemas binarios y conexión inalámbrica. El programa de inteligencia artificial ROS, basado en la plataforma de Watson Day, IBM, es un experto en temas legales. Se le puede hacer preguntas en inglés y él responderá buceando entre toda la información relacionada que se encuentre en el cuerpo legal vigente. y su respuesta no es una copia. Es un copia y pega, sino que traduce la terminología a un lenguaje comprensible. También tiene referencias de juicios pasados y da recursos secundarios que podrían ser útiles. La gente va a empezar a confiar en la ciencia. Y la mayoría está pensando en la ciencia. No estoy celoso de lo que voy a decir. Pero el hombre ahora, el hombre que usted conoce y que dice que es de Dios, el hombre que es de Dios, el hombre que es de Dios, el hombre que es de Dios hoy, pero tiene un ministerio, lo que hace primero, en lugar de abrir esta palabra, abre su computadora. Están muy bien. Dios puede aceptarlo. Pero hemos dejado los caminos antiguos. Este ejemplo que voy a dar, también hay un maestro. También hay un maestro que engañó en la universidad, un maestro que era robot, que les estaba dando plazas a la gente. Pero tengo recetas también para que el organismo trabaje bien. Tengo recetas para que usted sea sano de salud. Porque nosotros vamos a querer recurrir, vamos a querer recurrir creyendo en nuestra fe, a los médicos. En los últimos tiempos, tenemos que comprobar que Dios dejó cosas hermosas a través de la medicina se ha proveído de los elementos de la tierra, de los elementos que Dios ha hecho. Usted una aspirina que tome viene de las plantas. No viene de otro lado. Si le doy la receta me quedo toda la mañana aquí sin predicarle. Y el Señor viene y no les explica ninguna cosa de esas, ninguna confianza en ningún robot, ninguna confianza en la ciencia, sino al contrario. La confianza se debía de tener en Él, cuando dice mi amén. Entonces Él dice, ¿cuántas veces tendré que estar yo con ustedes? ¿Y qué significaba eso? Que iba a dejar una porción grande, hermosa, no, el séptimo, el séptimo de los frutos del Espíritu Santo, que se llama amor. El séptimo, ¿qué es el amor? No es amor, lee bien la Escritura. Número siete, hermano Richie, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Eh, gracias hermana Ana. ¿Cuánto dicen amén? El séptimo fruto, ese es la fe, y es el centro para que nosotros podamos fluir. Usted no fluye nunca, porque no hay una fe. Él mira que los hombres estos tenían que fluir. Estos jóvenes tienen que fluir con el niño, con el niño, pero hay que llevarlo al pastor. Pero tenemos que ir al pastor. Un día de estos, con una jovencita estaba, y dice que cuando ella se siente desesperada, viene otro espíritu y la posee. She comes possessed by some other spirit. Pero los padres que son irresponsables porque no reconocen el mundo espiritual, are irresponsible. Solo conocen el mundo material. They only know the world, but not Jesus. Yo creo a los hermanos que es el tiempo de que comencemos a pensar. Díganle que está a la par. Tienen que comenzar a pensar bien. We have to think right the right way. Si el otro lo ignora y no le hace caso ni le dice a usted que piense bien, ese no quiere pensar. We have to think the right way. Dice que lo que no piensan en esta Biblia dice que son tontos y estúpidos. This Bible says that we don't think the right way of us. We don't think the right way of us. That's what is stupid in the Bible. Dios se va a reír. De la gente que se burló de él. Lo va a sentar y se va a burlar. Y él creía que le íbamos en Isaías y en Gremías que él pondrá el estiércol de ellos mismos en su canal. ¿Por qué quiere decir eso? ¿Este enojado pastor? No. Es Dios el que se enojado porque nosotros no hacemos lo que quiere. ¿Cuánto es un mes? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Voy a leer una historia. Un llamado de Dios para un hombre. Y llamó a su mujer también. Ese hombre venía sin nada. Sin alguna mudada. Sin ninguna vestidura. Venía con una nomás. ¿Cuándo venimos aquí con una vestidura y pasamos esa frontera con un par de zapatos con una camisa y pantalón? ¿Y ahora venimos aquí? ¿Cuándo dicen a mí? A su nombre. Y como la experiencia pidió de muchos porque comenzó a tener conocimiento que este era un lugar de bendición. Este es un lugar de bendición. Es lo mismo cuando nosotros cambiamos de religión. Venimos solo con un pantalón y una camisa y nos presentamos delante de Dios. Amén. ¿Cuándo dice Amén? Aleluya. Dios dice esto porque nos da la señal. ¿Qué dice 12 en el versículo 1? Vamos a ver. Este hombre le voy a dar el ejemplo más hermoso porque usted lo necesita. Yo lo necesito. Lo dice Amén. Diga yo necesito del Señor. En aquel tiempo iba Génesis 12 versículo 1 Aleluya. A su nombre. La práctica lo hace en todo que no se practica. Pero Dios había dicho en la palabra porque nosotros somos prácticos a su nombre. Pero Dios había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios le habló al hombre y tal vez a ti no te habló allá en México en ningún lado pero te trajes aquí a su nombre. A su nombre. Pero ahora te está hablando que ya estás adentro a su nombre. Cuando dice el nombre. Pero Dios te había dicho solo le habló. Dios no comienza a castigar a nadie para hablarte. Dios habla. primero te habla lo que tienes que hacer. Y este hombre ¿qué hizo? ¿Cómo respondió Abraham? ¿Cómo vas a responder Santiago? ¿Cómo vas a responder Gonzalo? ¿Cómo vas a responder Noé? Ya no son no es Abraham sino varios que vienen detrás de Abraham a su nombre. Cuando le dicen a mí. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué le dijo qué hizo cuando Dios le habló? ¿Qué es bueno que hizo Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años están jóvenes? Y no le agradecen a Dios que los está llamando jóvenes. Si como es que el joven está allá. que los está llamando jóvenes pero él prefiere otras cosas. Andar con sus amigos y todo eso y perder el tiempo. Como la barra niña también. Perder el tiempo. Así somos nosotros. Perdemos el tiempo. Este hombre no perdió el tiempo a pesar de ser viejo. versículo 4 a su nombre. Cuando le dicen a mí. Aleluya. Y se fue Abraham como Dios le dijo. Lea bien. Como Dios le dijo. Este hombre obedeció a Dios con solo haber oído la palabra. Si yo te digo la palabra hoy aumentará tu fe. ¿Qué vas a creer tú? Te vas lo mismo. Te vas sin nada. Te vas sin nada y te sales sin nada. Tienes una vida vacía. No hay una fe que te espera mantener. Y comenzó este hombre pero se le coló otro. A veces se te va a colar alguien a la barra. ¿Cuándo dicen amén? A su nombre. ¿Quieres agua? Vas a querer agua para darle agilidad a tu garganta. La agua es muy buena. A su nombre. A su nombre. Y Dios lo llamó. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Estaba jovencito? Nosotros estábamos jóvenes. ¿Cuántos años tienes, Roberto? Treinta y seis años. Cuarenta años de diferencia. Pero este hombre pero este hombre perdónenme si me equivoco. ¿Sí? Pero no puedo hacerlo tan rápido. No estaba poniendo atención a lo que me equivoco sino a la verdad. y él era grande de setenta y cinco años cuando salió de Haram. Cada quien tiene su edad. Cada uno tiene su edad. Pero la fe no es por edades. fe es por lo que tú crees. A su nombre. A su nombre. A su nombre. La fe no es por tu edad. La fe es por lo que crees. A su nombre. La fe no es por lo que sirvas. La fe no es porque cantes y hagas cosas. No. La fe es porque crees. A su nombre. A su nombre. setenta y cinco años. ¿Cuántos años tiene su edad? ¿Cuántos? Dieciséis. Dieciséis años. Dios te llamó sí o no. ¿Y ya has creído a Dios? Pero si le creemos a la ciencia y si le creemos a los estudios y creemos en muchas cosas que nos quitan lo precioso que creer en Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Lo precioso es creer en Dios. ¿Qué fruto mostró Abraham? Será un fruto que está en cada uno de nosotros. y a los cuales fuimos llamados a tenerlos. ¿Qué fruto es en mí? Díaz que está a la paz. Dios te llamó a tener el fruto de la fe. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Cómo es que lo tienes? ¿Cómo es el volumen que tiene la fe no es grandote como un camión grande. La fe es la fe es como un maestro de la pequeño. Pero nunca dependemos de este poquito. Y el Señor dijo si en lo poquito me eres bien en lo mucho te voy a poner a lo que es así nombre. ¡Ajúne! 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 Versículo 8 Por favor Por la fe Abraham Por la fe Aquí pregunto una cosa Gonzalo ¿Dónde nació la fe de Abraham? ¿Cuándo él creyó? ¿Cuándo él creyó? No ¿Cuándo ven? ¿Cuándo fue llamado? ¿Cuándo él creyó? ¿Cuándo ven? ¿Cuándo le dieron la mano? No ¿Cuándo le dieron cuando él creyó? ¡Ajúne! Caminó y dijo a caminar a donde Dios lo había llamado la fe a mí empieza a caminar la fe a mí la fe no se mueve si no caminas tú ese es el problema si no actúas tú no hay fe abrajo yo la voz muchos oyen la voz del Señor aquí muchos oyen el mensaje los que sean viejos jóvenes de cualquier edad pero no todos quieren hacer lo que Dios dice a su nombre a su nombre este es precioso el Señor se la va a reclamar porque esta me la dio el Señor precioso show que te doy es una revelación de Dios fue cuando accionó acción porque obedeció para qué obedience ahí está para salir del lugar lea bien yo también amén amén cuando dicen amén que había de recibir herencia a cuanto les ha ofrecido el Señor sanidad y porque no creen que al el Señor te san a su nombre ¿cuántos quieren que Dios cuide a sus hijos pero no lo obedecen porque no caminan a su nombre le aplausos al Señor aleluya voy a caminar accionar si yo puedo ver que mi hijo está incompletado que tiene que hacer el lunático niño lunático que usted mira ahí no era el hombre que lo accionaron se lo llevó a los discípulos creyendo que los discípulos podían escucharlo si este hombre caminó a pedir ayuda a su hombre pero el que le iba a ayudar no tenía nada es cuando usted mira a su hijo hasta poseído por un demonio porque usted ya cree en la palabra tendría que hacerlo y sabe bien que Mateo 10 dice que le dio autoridad si los diriches de sus hijos son porque usted lo acabetea que usted ponga de las manos sacando ese espíritu a su nombre todo el espíritu se mueve y convoca su voluntad y no lo podemos sujetar a su nombre la fe viene por caminar hacerlo y eso fue Abraham y salió y que significa eso que a él no le interesaba el lugar a nadie tiene que interesarle como van a suceder las cosas pero hay muchos que preguntan cosas como no van a suceder cuando usted quiere y no y Dios sabe lo que él tiene a su hombre sin saber a dónde iba a él tenía a Dios preparado una herencia pero no sabía la casa de herencia él sabía que Dios lo había llamado Abraham sabía que Dios lo había llamado eso se creyó y halló su fe allí dice la fe tengo problemas en mi casa con mis hijos con la gente ¿por por qué no expulso por qué no saco eso por qué no camino porque en esta fe el Señor le dice a los discípulos como le dice tan fuertemente usted lo leyó generación incrédula perversa 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 porque había perversidad en ellos porque el mejor estaba ahí era Dios el que estaba allí y no creían que el Señor podía ser lo más hermoso que era liberar al hijo de esa persona y todos no creemos que Dios puede liberar a nuestros hijos los consentimos a los hijos hasta la salida en lugar de expulsar la obediencia de la abuela con Timoteo le decía la verdad pero nosotros no en lugar de hacer eso contemplamos somos demasiado amorosos y a eso le voy a decir a Dios con Abraham para que Abraham le creyera él le hizo una prueba a su nombre ¿cuál es la prueba? Dios lo llama Abraham en el camino ya camina uno ya tiene fe llama la fe va con él amén a su nombre ¿cuántas veces usted ha creído que la fe camina con usted? ¿o que la fe lo sostiene a usted? o que usted vive por la fe ¿cuántas veces ha pensado? ¿cuántas veces pensó usted que vive por la fe? ¿cuántas veces ha creído que vive por la fe? hace una semana un siglo hoy ¿cuántas veces? ¿cuántas veces caminamos? ¿cuántas veces caminamos? el justo por la fe vivirá cuando dice amén el justo por la fe vivirá y vivir por la fe es caminar por la fe vivir por la fe dormir por la fe comer por la fe manejar un carro por la fe porque puedes que vayan frente tengas un accidente y la fe ¿cuál es la fe? la certeza de las cosas que no se ven en el camino a obtener y si no caminas con fe en el que adopte todas las cosas que es Dios un caminar va a ser terrible sin saciedad sin veracidad perversos generación perversa esto se lo dijo a los discípulos no se lo dijo a nadie eso se dijo a la gente le dijo a los discípulos a los que podían perivijarse pensados y a algunos nos duele ¿por qué nos está diciendo perversos? no lo digo yo lo dice el Señor a su nombre a su nombre le denle un beso sin saber a dónde va ¿a dónde va usted? ahora ya lo sabe porque el Señor lo dijo va al cielo a su nombre al cielo camina con fe para el cielo a su nombre ¿a dónde dicen amén? usted sabe si va a la marqueta usted ya piensa lo que va a comprar allí que cuando llega va de bochito a donde lo va a comprar si es un vestido usted mira los vestidos es inteligente la fe en su corazón y no se da cuenta yo necesitaba unos tomates es la mujer que le gusta cocinar y infierta la cocina y aquella que le gusta los vestidos se infierta para vestirse y modelar a su nombre todos tenemos una fe perversa y Abraham se salió de la perversidad para ser un verdadero hombre de Dios junto con su mujer y su mujer fue una verdadera mujer hija de Dios aunque se rió le creyó a Dios a su nombre Génesis 22 si no entiendes dime repítame amén 22 versículo 2 y así vamos a hacer hermanos que tienes ponerte bien en el Señor para que flujes ok así vamos a aplicarle aquí adelante a su nombre y dijo y le dijo Dios toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien a quien amas Dios sabe bien a quien amas tú Dios sabe bien quien tienes en tu corazón más que a Dios ese es el problema de nuestra fe ahora le estoy diciendo una verdad nuestra fe se equivoca tiene problemas porque nosotros amamos la criatura más que a Dios a su nombre a su nombre amamos más a nuestros hijos que a Dios a su nombre a mi me gusta la abuela de Timoteo y le dice amar a Dios primero pero hay abuelas que no te muestran también el amor todo lo contrario lo pierden pierden la fe a su nombre a quien amas agárralo tómalo a quien podemos tomar amén no dice lo vas a tomar para despreciarlo para hacer los pedazos sino que le dice el mensaje y vete a tierra de Morial y ofrécelo allí en el holocausto holocausto mataron hacer los pedazos ese holocausto Abraham ya pensaba como iba a ser un holocausto porque lo había hecho y habrá pensado que 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 no dice así Abraham me hizo yo te diré yo te diré cuando dice amén el siglo tres que le hace y Abraham se levantó muy de mañana mire que obediente hombres de fe y tomó consigo dos siervos suyos llevaba dos ayunantes todavía a veces si Isaac no se le corría y hay muchos que quieren correr correr al sacrificio delante de Dios ahora Dios no quiere tu sacrificio de que mueras por él ya murió uno por nosotros ahora él quiere que le dé sacrificio vivo y alabanza cuando dice amén dale un aplauso a veces haz como los que te dicen debe ir a la casa del Señor no ¿ustedes creen que van a ser santos? no lo que van a ser santos lo que hacen es sacrificio para Dios los que son obedientes al sacrificio como decía David cuando le iban a invitar a hacer los sacrificios al lugar del templo ¿qué decía David? yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor y leemos a su nombre a su nombre y no venimos al templo no venimos al lugar aquí fastidiosos lo mismo mejor hubiera sido echarme una telenovela mejor hubiera sido echarme una película mejor estar jugando con mis amiguitos es mejor que con Dios estás equivocado es perversidad 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 ¿cuándo dice amén? ¿no se está llamando usted perversos o más? no el Señor se la dijo a sus discípulos ¿cuándo dice amén? ¿y qué hizo? ¿qué hizo? y hizo que su hijo se levantó y fue al lugar que Dios le dijo ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama el mensaje? el mensaje me lo está dando a mí para que Dios sea así obediente pero dices que siempre siguen lo mismo lo que te dan problemas eso no es obediencia al contrario es perversión es perversión a su nombre adora más tus hijos que a Dios que a Dios no permitas en tu corazón eso porque a través de lo que tú ames a Dios por la fe Dios te salva a su nombre versículo 4 a su nombre a mí me gusta la vida de Abraham quiero aprender léase la vida de Abraham y vamos a aprender amén cuando dice amén ¿por qué causa Dios le cumplió las promesas que le dijo antes Abraham ¿cuándo se las cumplió? ¿cuándo se las cumplió? ¿cuándo? cuando cuando él no le rehusó su hijo pero nosotros los rehusimos a Dios ¿no? ¿cómo voy a llevar a mi hijo al sacrificio? ahí me lo gastan mal ahí me lo quedan mal ahí todos ellos se enojan y no hay niñera no dice la Biblia así a su nombre nos molestamos por el sacrificio de nuestros hijos ¿para qué lo traje? ¿para qué llorar aquí? pues que llore déjelo llorar a ver hasta dónde se cansa y desarrolle sus pulmones amén ¿usted cree que Isaac iba sorriendo sabiendo que su padre lo llevaba y lo amaba ¿usted cree que un niño un joven un niño va a estar contento? le va a decir ¡gracias papito hermoso! no, no, no ese jovencito va llorando porque todo el ser humano va llorando pero aún así llorando él se luyó y se lo ofreció a Dios no se sienta triste porque su hijo es corredido al contrario la corrección no va a ser grande el día de mañana los niños son muy simpáticos son muy bonitos yo los amo el Señor los ama tienen un ángel cada uno de ellos pero no quiere que tú los ames más que Dios ese es el problema ese es el problema de este evangelio que tú amas le tienes mayor cariño a tus hijos y a tu hogar y a todos esos que amos es más le tienes mayor cariño a tu carro y le voy a pedir a Dios los que están aquí que tengan cariño que lo amen que tengan cariño le díjense donde salen como por suerte de Dios porque hay alguien que ama a su carro a veces a su hijo más que a sus hijos a su nombre ¿qué dice a mí? a él veo el lugar lejos este hombre le creía a Dios sea de lejos o de cerca usted debe de creerle a Dios ¿cuánto le damos para que aplausos? a su nombre y dice mire lo que dice cuando usted obedece a mi regazo a Dios mire lo que sucede hebreos 11 versículo 17 a su nombre me gusta esta lección voy a continuar en la tarde si usted quiere en la tarde no va a saber el total amén vamos a ver 11 y 7 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac oiga bien lea bien ofreció a Isaac el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito su unigénito solo un hijo tenía no tenía dos hoy con dos ya se fue compartir amor mitad para ti mitad para este pero a veces no más este y menos este y el que crezca que crezca sin amor no es igual pero no entendemos esa vocación al grandecito lo vamos dejando pero al chiquito y al grandecito donde le damos besos y abrazos y todo eso al chiquito hemos perdido nuestra fe no tenemos fe si amamos más a nuestro no hay fe no hay fe no puedes tener fe ni con un grano de mostaza quítese eso de su corazón y déselo a Dios cuando dice amén cuando dice amén denle vuestra aplausos al Señor Isaac había tomado las promesas ya estaba seguro su hijo toma las promesas suyas usted porque ama más a su hijo que a Dios y las abuelas tienen otro sentimiento más grande más a los nietos más que a los hijos y eso es cierto la balanza está puesta a su nombre me gusta esta aplicación para todos aquellos que nos escuchan que el Señor me lo bendiga habiéndose dicho en Isaac te será llamada descendencia ok no puedo tener hijos pero su hijo va a crecer su hija va a crecer y va a tener descendencia a su nombre que Dios lo hará a su nombre el incorporar de sus pies no Dios a su nombre a su nombre déjenme un fuerte aplauso déjenme un fuerte aplauso Santiago le llama padre Santiago le llama padre padre de la fe padre de la fe Santiago le dice que es el padre de la fe Santiago 2 versículo 22 a su nombre nos tomamos otro poquito de agua por favor aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios Dios es grande ¿qué te está diciendo aquí el señor? ¿qué te está diciendo está previamente saciado through James hágale así que se ve bien hágale así ponga sus ojos pelones así ahora mismo sus ojos abre bien los ojos abre bien los ojos abrenos bien Nelson abrenos bien abrenos abren los ojos bien díganle que está la palabra abre bien tus ojos díganle que está la palabra y lee lee abre bien tus ojos abre bien tus ojos díganle que está la palabra díganle que está la palabra ¿por qué no quieren mirar? maybe we don't want to see no ves no miras no ves que la fe actúa can you see the faith act juntamente con quien con sus obras along with the works y que la fe and the faith is perfected by the works se perfecciona la fe necesita perfección los discípulos no tenían esa fe para perfección al contrario ¿qué tenían esos discípulos? Ana ¿qué tenían? ¿qué le vio el Señor? Ana perversidad perversos ellos no tenían fe ellos no tenían perversidad los discípulos eran generación generación no tenían perversidad ellos no tenían perversidad por Jesús o sea que la fe la falta de fe es una perversidad en nuestro corazón si Abraham no hubiera ofrecido a su hijo si Abraham no hubiera ofrecido a su hijo su fe hubiera sido perversa su fe hubiera sido perversa en la iglesia no en esta iglesia en muchas iglesias en muchas iglesias en muchas iglesias y el Señor ¿qué dice? la fe se perfecciona se perfecciona ¿quiénes tenían una fe perfecta? actúbe actúbe tiene un problema en su hogar con sus hijos ponen las manos expulse eso no deciden en nada en dúvidos por la fe ¿creen en Jesucristo? si creen en Jesucristo Mateo 10 y es uno que dice ¿y esa autoridad dónde está? si los primeros han preguntado a su nombre a su nombre y Dios te dice soy tu sanador ¿qué pasó? se te olvidó la fe no es perversa perfecciona a tu sol los perversos los perversos somos nosotros a su nombre si tu fe crece va saliendo de la perversidad y si tu fe es como un grano de mostaza dice a su nombre yo decía a un hombre porque bajo su fe soñó le dice entonces le profetizó y le dijo pero ahora ya cuando nos vemos que ya está pasando el tiempo de repente el sueño de repente de la palabra de comprar un ticket y comienza a sacarse 150 dólares ya es la base para comenzar a actuar actuar diga actuar y le dije ¿saben qué le faltó? que me faltó hermano ponése de rodillas y creerle a Dios Señor de verdad tu sueño es que me dijiste que me iba a hacer de una actitud ¿sí o no? porque voy a ser como Pablo amén ese era el apóstol Pablo pero si Dios quiere enriquecerte a ti amén el apóstol Pablo dijo sé tener en abundancia como sé tener en escasez pero yo ahora no quiero tener en abundancia para que no me pierda ni me des poquito para que yo no me la mente para que no me la mente es verá el apóstol Pablo pero si Dios le dijo debía de empezar a orar Señor y le ha orado a usted por esa promesa le ha orado a usted por esa promesa no hermano porque mi mujer se burla Sara se rió pero el hombre ese habrá siguió en su vida a su nombre la mujer puede ser la falsa pero la otra se va a permitir a su nombre y llegate en la tarde o que la tarde termine para la gloria de su nombre ahora terminamos hasta aquí porque nos hace falta saber cómo crear nuestra fe si la hemos perdido en fe cómo crear